Hola, ¿qué tal? Soy Tobiga Yasmín Calderón, presidenta del Consejo de Mujeres Empresarias y Profesionistas y Emprendedoras del Estado de Tlaxcala. Ahora vengo a platicarles del foro Mujer y Negocios que estamos organizando el Consejo Ejecutivo y su servidora. El foro Mujer y Negocios tiene la finalidad de acercar espacios importantes a mujeres que requieren una oportunidad laboral o fortalecer la situación empresarial que ellas tienen, que de repente se pausan, que ya no crecen. También les acercamos redes de negocios muy importantes para ellas y les acercamos financiamientos, les acercamos conferencias magistrales que estarán impartidas por el Tecnológico Monterrey Campus Puebla. Acercaremos New Working, Expo Franquicias, redes de negocios. Va a haber servicio de guardería para aquellas amigas, aquellas mujeres que de repente no tienen dónde dejar a sus pequeños, a sus pequeñas. Los vamos a recibir con los gracias a ti. Sin el apoyo de nuestros patrocinadores, este tipo de eventos no sería posible. Eventos con causa como el foro Mujer y Negocios que su único tema y finalidad es el empoderamiento económico de las mujeres de plan escala.